Oigan, quería hacerle este videíto porque vale la pena hablar de este tema. Ustedes ven este post que le estoy poniendo ahí, este de Wall Street Journal, que en el día de él sacó un artículo que después de 64 años de decirle al pueblo cubano que todos sus problemas se debían por los yanquis, o sea que todos los problemas que el pueblo cubano enfrentaba día a día era por culpa del imperio de los yanquis, de los americanos, de los gringos que iban a invadir a Cuba y que todos sus problemas, las necesidades, eran por culpa de ese imperio contraproducentemente donde todos emigraban y a la misma vez mantuvieron a la dictadura asesina por 64 años. Resulta ser que ahora el que va a salvar a Cuba después de haber pasado el huracán Ian por la parte más occidental y dejar a la isla entera sin electricidad son los americanos. Los mismos que iban a invadir, ¿se acuerdan? De las mentiras de la dictadura asesina a Castro comunista. Pues este es momento de decirle a esa administración de Joe Biden que esa ayuda que estos comunistas asesinos están pidiendo va a ser usada para comprar más equipos, para comprar más camiones blindados, para poder reprimir e enviar a las calles a civiles como esto que estamos viendo ahí, vestidos de civil, con palos en las manos a darle palo a ese pueblo que no quiere dinero, que lo que quiere es simplemente libertad, libertad y libertad. Ese es el mensaje que tenemos que recalcar, ese es el mensaje que tenemos que seguir diciéndole a todos los oficiales electos de los Estados Unidos. Biden, administración demócrata, abre bien los ojos. Lo que quiere el régimen asesino Castro comunista de La Habana en estos momentos es que no tiene a Rusia, es que no tiene a Venezuela, es que no tiene a nadie, no tiene ninguna teta de la cual engancharse. Y ahora, después de 64 años, los que van a salvar a Cuba, suplicándole, no a Cuba, los que van a salvar a esa dictadura, va a ser la administración de Joe Biden. No, el pueblo de Cuba lo que quiere es libertad y eso solamente lo tendrán cuando sea el fin de esa dictadura. Así que, todos ustedes, los que están pensando en enviarle dinero a la dictadura, no lo hagan, porque van a traicionar el esfuerzo de muchos hombres, mujeres, que han dado la vida por la verdadera libertad del pueblo cubano. No la ideología de la manutención, no, 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 no. Esta es la hora de decirle no a esa dictadura. Hoy, el pueblo está en las calles gritando libertad, gritando libertad y el fin de esa dictadura. No oxigenen a la dictadura para seguirla manteniendo en el poder. No, los cubanos lo que quieren es que ellos se vayan de una vez y por todas y los dejen vivir en paz, con dignidad, con amor y sobre todas las cosas, con libertad.